A algunos los encontró de cachorros en la calle y los llevó hasta su casa. Otros fueron abandonados en el monte y él los adoptó. Ocho perros y doce gatos son parte de la familia de Francisco García Luna. Don Francisco, de 89 años de edad, camina con lentitud. Apenas anda entre su vivienda y el baño que está afuera. Sus mascotas lo buscan a la espera de recibir alimento. Para ir, hay que llegar hasta la última esquina del fraccionamiento Urbivilla del Cedro y caminar por un sendero en el monte. En el trayecto hay basura y animales. Es originario de Nayarit y en alguna ocasión hizo un viaje hermosillo, donde conoció el amor de su vida. Ya no ha regresado a su tierra natal. Aquí se quedó y se dedicó a hacer ladrillos para sostener a su familia y a los 10 hijos que tuvieron. Según cuenta, hace varios años fue atropellado y eso le provocó una fuerte herida en su pierna. La persona que conducía no se hizo responsable y desde entonces ya no pudo caminar como antes. Su esposa murió hace unos dos o tres años, no recuerda bien. Ahora sus 20 mascotas son su principal compañía. Pues mire, la conveniencia de tener animales es porque aquí me roban mucho las bolas de roteros que hay. Sus perros y gatos, afirma, lo ayudan a protegerse no solo de los ladrones, también de víboras y otros animales que hay en el monte. Debido a su problema en la pierna y a su edad, él ya no puede trabajar. A veces agarra una carretita y va a las calles para pedir dinero, pero principalmente sobrevive con lo que le regalan tanto para él como para los animales. Todos sus perros y gatos ya están esterilizados gracias a una vecina que lo procura casi todos los días. Sin embargo, lo más difícil para él es asegurar qué comerán cada día él y sus mascotas. Con información de Elian Alvarado para Elimparcial.com Rodolfo Gil